Hola, soy Carmen de Zona Creativa. Voy a mostrarles cómo hacer un esmaltado con los esmaltes del taller, son los esmaltes Zona Creativa, en este caso voy a usar un blanco. Les voy a mostrar cómo esmaltar prolijo, parejo, en forma cubritiva. Lo más importante cuando ustedes tienen que cubrir una superficie es elegir el pincel adecuado. Si ustedes eligieran un pincel finito para cubrir todo esto, nunca les va a quedar parejo el esmaltado. Conviene que utilicen algún pincel que tenga un poco más de pelos, como este. Y el esmalte tiene que estar bastante líquido, no tiene que ser un esmalte espeso. Generalmente yo lo que hago es que voy cubriendo y cuando ya tengo una parte bien cubierta, por ejemplo esta distancia, lo que hago es nivelo. Muevo un poquito como con un temblor para que el esmalte se desplace y quede en forma pareja. De esta forma se logra un esmaltado prolijo, parejo, que cubre siempre en todas partes por igual. Y no les quedan esos huecos que a veces se ven, que se transparentan. De esta forma queda siempre bien esmaltado todo. Pueden suscribirse a mi canal en Youtube, en Facebook me encuentran como Taller Zona Creativa o como Molde Zona Creativa y en pantalla aparece toda la información sobre mi sitio web. Gracias, hasta la próxima.